¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa ahora? Nada, loco, que me votaron del maldito trabajo. ¡Eso fue! ¿Cómo así? Vaina de ello, que no encuentro en qué inventar para dejar a la gente sin trabajo. De seguro me votaron para darle el trabajo a alguien que está pegado ahí en el gobierno, está corrupción del diablo, me tienes alto a mí ya. ¿Pero qué fue la excusa que sacaron para votarte? Nada, que se perdieron como 10 millones de pesos ahí y se lo pegaron al pendejo. ¿Tú sabes cómo son los funcionarios de jabladores? Y como ellos no pueden demostrar el robo, ¿tú sabes? Me votaron. Anda, pa'l diablo. ¿Y qué te vas a hacer ahora? Conseguí otro después. ¿Qué más se puede hacer? Clinton, ¿tú quieres ganar 50 mil? Claro, loco. Ah, pues, cuídame el Lamborghini, bañame un oro que está allá afuera estacionado. De Dubái, mandé a traer ese pajarito. Echembo, recoge que nos mudamos la casita que compré por ahí, ¿tú sabes? Espérate, ¿cuántas millones fue que se perdieron del trabajo? ¡Ey! ¿Te suscribiste ya? ¿Qué? ¿Todavía? Dale al botón rojo. O este tipo te va a salir de noche. ¡Venga, relajo! Un saludo para Starflow Paolino. Un saludo para Justin Telometo. Un saludo para... Un saludo para Aliezer Rodríguez. Un saludo para HéctorGamer22. Un saludo para AlexiusGamer. Un saludo para ElTitoSan. Un saludo para Rosanna Tavares Bueno. Un saludo para Darwin Hernández. Un saludo para AndroidGame. Un saludo para ElMorenoAnimador. Un saludo para TheDominerBoy. Un saludo para TheEdwardTV. Hashtag YouTube Hashtag. Un saludo para DaddyPujols. Daddy. Recuerda que si te gustó el video, dale like, comparte, comenta y suscríbete al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!